Mucha inquietud ha surgido respecto a si se pagará o no el bono sexenal a trabajadores al servicio del estado de Quintana Roo, ahora que concluye la administración del gobernador Carlos Joaquín González, y aunque la Federación de Sindicatos ha dicho que sí se hará, continúan las dudas. Al respecto, Roberto Pott Vázquez, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Quintana Roo, FEDCEG, señaló que el pago de $2,200 como bono sexenal es un hecho y ya se está timbrando la nómina al respecto, pero es algo que se verá reflejado en los siguientes días. En ese sentido, señaló que estos cerca de 20.000 trabajadores pueden estar seguros que recibirán el bono extra menos los impuestos correspondientes, por lo que pidió paciencia y calma a sus agremiados. Hay gente negativa que todo le busca raperos, ¿entendiste? Pero parte del compromiso es eso, lo mío pasó hace seis años, lo mío pasó hace seis años. Entonces, se va a empezar a trabajar todo a partir de hoy, o sea, pues eso fue apenas ayer lo que se logró en la tarde, o sea, es una, no solo es depositar, sino el tema es nóminas, el tema es calcular igual al ICER, porque también van a descortar el ICER, toda prestación adicional genera ICER. Yo lo único que quiero agregar es decir a la gente que esté tranquilo, o sea, que estén tranquilos, o sea, que tengan fe, o sea, que se va a pagar, bueno, se va a pagar en el transcurso de estos días, ¿no? Ojalá que se pague hoy, más o menos mañana, pues sabemos que mañana desgraciadamente cae esta cosa a fin de semana, pues los bancos no trabajan todos los que son los sábados, pero se empieza a pagar a partir de hoy, eso sí, tenemos por seguro. Cabe recordar que a partir del próximo lunes será la gobernadora electa Mara Lezama Espinosa y su gabinete, quienes tomarán las riendas del gobierno estatal. Con imágenes de Manuel Sevilla, Luis Mas, Notivisión.